En tragedia, terminó una boda en Valledupar cuando el techo del lugar donde se realizaba la ceremonia colapsó. Dos personas murieron y cerca de 30 más resultaron heridas. El evento transcurría con normalidad hasta que un intenso aguacero acompañado de fuertes vientos sorprendió a las 82 personas que allí se encontraban. Tenemos reporte de esta y otras noticias del día con nuestros periodistas en diferentes puntos del país, pero comenzamos con Martín Mendoza en Valledupar. Martín, ¿qué fue lo que pasó y cuál es el reporte de los heridos? Buenas tardes, estoy aquí del lado de la gente, Noticias Caracol, del lado de la gente, a las afueras de una de las clínicas donde se concentra el mayor número de personas que resultaron heridas en esta tragedia. De acuerdo con el reporte que nos entregan las autoridades, 43 personas fueron atendidas en diferentes centros asistenciales, 4 están en unidades de cuidados intensivo y 21 en observación. Recordemos que son dos víctimas fatales de este hecho, una mujer de 22 años y una niña de 12. Sobre lo sucedido, las autoridades también nos reportan que es materia de investigación. Lo cierto es que el techo de un salón de eventos se desplomó, así como varias de las paredes de estas instalaciones. Eso ocurrió en medio de un fuerte aguacero que arreció anoche en la capital del Cesar. En el siguiente informe vamos a detallar esas imágenes que minutos después de sucedida la tragedia, se difundieron a través de las redes sociales y que mostraron cómo se vivió por parte de las personas que trataban de socorrer a las víctimas debajo de los escombros. Había gente allá bajo los escombros. Esto estaba, mira, todo quedó destruido, destruido totalmente. Así fue la tragedia ocurrida en la noche del sábado primero de junio cuando una pareja sellaba su amor a través de su matrimonio. En cuestión de minutos todo se volvió caos, confusión y se convirtió en una grave emergencia. El lugar de eventos donde se realizaba la boda colapsó, al parecer por la fuerte lluvia que caía durante la ceremonia. Esto estaba, mira, todo quedó destruido, destruido totalmente. Dios mío. La luz se fue en el lugar. Por el desplome, muchos de los asistentes quedaron bajo los escombros de la estructura. Ahí hay una niña, ahí hay una niña. Dios mío, miren, vean. Dios mío. Dios mío. Dios mío. La casa de campo quedó hecha ruinas. Prácticamente los aires, todo, todo, todo está destruido. A la zona, que es a las afueras de Valledupar, llegaron organismos de socorro para rescatar a las personas que estaban atrapadas bajo las pesadas paredes y techo. ¿Ya la viste? Está cubierta ahí. Ahí debajo, está así. Oye, oye, oye. Está así. ¿Ya la viste? Defensa Civil, Ejército, Cruz Roja y vecinos del lugar removían con sus manos y contrarreloj cada pedazo de la estructura para sacar a las víctimas del desplome. ¿Vas a manejar la respiración? Manéjame la respiración, no me hipervención. Ey, no, ey, no te mates, no pise ahí, no pise ahí. Las condiciones del clima dificultaron las labores de rescate. Dos personas murieron y por lo menos 30 resultaron heridas de los 80 asistentes a la boda. Más temprano, nuestro compañero Martín Mendoza justamente habló con los testigos de lo ocurrido y en el siguiente informe nos cuenta más de estos relatos. Con la luz del sol se evidenció la magnitud de la tragedia que anoche se vivió en este salón de eventos ubicado en una casa campo del suroriente de Valledupar. Los músicos que iban a amenizar la fiesta relataron los momentos antes del desplome de la edificación. Yo era el saxofonista que iba a amenizar toda la parte protocolaria y vamos a darle inicio a eso, al baile de los novios, el brindis, todo, todo lo que se parte del protocolo. Y por eso siento que también fue parte de que no fuera peor porque la música no estaba alta, estaba bajita. Nos pudimos dar cuenta que había bastantes goteras en el techo, se estaba filtrando bastante el techo. Y ya como 15 minutos después de filtrado las goteras sentimos un estruendo como cuando un árbol se quiebra. Nailet María Guerra Ochoa, de 22 años, una de las damas de honor de la boda, fue una de las víctimas mortales. Sí, estaba con la mamá en el momento, en el momento la mamá me comenta que cuando pasan los novios a felicitar, la mamá le dice quédate hija para que me acompañe. Y en el momento que se para no pasan ni 10 segundos cuando ocurre el suceso. Luego de una intensa búsqueda entre los escombros se confirmó la muerte de Saray Valera, de 12 años, quien viajó desde Barranquilla con varios familiares a disfrutar de la boda. La ceremonia era afuera y cuando empezó a llover nos comunican que pasemos al lugar, al auditorio. Termina la ceremonia y todos estamos departiendo, hay un estruendo, se va la luz y después que se va la luz y vuelve, otro estruendo y se viene el techo completamente. Todos estábamos sentados adentro, todos estamos compartiendo ya la fiesta del matrimonio. Pero por eso te digo que no hubo reacción porque cuando el techo cayó todos estábamos dentro del lugar. El auditorio tenía una capacidad para 200 personas, era relativamente nuevo, apenas se habían realizado 5 eventos y tanto autoridades como los propietarios de la infraestructura contratarán aperitos para conocer lo más pronto posible las causas del colapso. Las autoridades reportan que de las 82 personas que estaban en el lugar, 2 murieron, 43 fueron atendidas en centros asistenciales y 21 están bajo observación, 4 en unidades de cuidados intensivos. Bueno, aquí está mi hermana, está mi mamá, mi hermana acaba de ser trasladada para la clínica Laura Daniela, tiene una cirugía en la columna y mi mamá está en cuenta aquí en UCI también, está en observaciones, pues tiene diferentes, múltiples fracturas en toda parte del cuerpo. En el lugar de la tragedia avanzan las investigaciones. Y hoy desde bien temprano el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, hizo un recorrido por los diferentes centros asistenciales donde son atendidas las víctimas de esta tragedia. También le dio un abrazo solidario a los familiares de las personas que fallecieron y el mandatario anunció rigurosas investigaciones para esclarecer lo sucedido y también implementar medidas en el municipio para que estas tragedias no se repitan. Con la oficina de planeación, con la Secretaría de Gobierno, vamos a empezar a revisar y de la mano con las curadurías, que es lo que está pasando también, porque tenemos que empezar a poner en cintura a los propietarios de estas instalaciones que las utilizan para unos eventos por los cuales no fueron construidas. Hay que revisar el reglamento de propiedad horizontal y de convivencia, los reglamentos de estos condominios, todas estas cosas tenemos que empezar a hacer, porque las personas creen que, porque bueno, son propietarios de su casa, campo o su lote, pueden construir y hacer lo que quieran allá y miren lo que está pasando. Estas tragedias son los avisos de que nos ponen a las autoridades alertas en ese sentido. En las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar permanece el cuerpo de la menor de 12 años fallecida en esta tragedia. Allí sus familiares adelantan todos los trámites y solicitan apoyo para que lo más pronto se les entregue el cuerpo y se pueda trasladar hacia la ciudad de Barranquilla para darle cristiana sepultura. También se conoció que los familiares de la mujer de 22 años fallecida en las próximas horas también reclamarán el cuerpo, pero el sepelio de ella sí se realizará en esta capital.